Hola chicos padres de familia, mi nombre es Alison Flores y soy la maestra de español. La primera asignación y el primer tema trata sobre la redacción. ¿Qué es una redacción? Bueno, pues una redacción es hacer o poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. En otras palabras, es una composición escrita sobre un tema determinado que se tiene en mente. Ahorita observaremos cómo realizar un cuento. Hola, hoy les enseñaré cómo escribir un cuento. Solo debes tener las ganas de querer hacerlo. Sigue los siguientes pasos. Primero, elija un tema para tu cuento. Puede ser una fantasía, un relato, alguna anécdota de tu vida y hasta puedes inspirarte a un relato histórico y cambiar los detalles. Segundo, inventa uno o varios personajes que serán los protagonistas de tu historia. Tercero, esconde un título para tu cuento. No olvides que tiene que tener relación con el tema. Cuarto, crea un lugar en donde ocurrirá tu historia. Quinto, crea un acontecimiento o situación que da inicio a tu historia. Sexto, presenta una situación problema o un conflicto que el protagonista deba resolver. Séptimo final, dar una solución al problema. Recuerda que el protagonista resuelve el problema. Por último, lee la versión de tu cuento. Es importante que revises la ortografía y reescribe. Públicalo o preséntalo a tus compañeros. Ahora ya sabes escribir un cuento. ¡Manos a la obra! Muy bien, ahora ya sabemos cómo redactar un cuento. Y va a ser hora de aplicarlo. La primera asignación de esta semana es... Usted va a observar una imagen. Y luego, sobre esa imagen, usted va a escribir una historia o un cuento. Recuerden los pasos para realizar un cuento. Y aquí tenemos la imagen y luego los renglones en los cuales ustedes escribirán. Recuerden revisar su ortografía. Ahora, un pequeño ejemplo de un cuento. Observemos. ¡Qué bonito día! Es un día que da alegría. El parque se ve de maravilla. ¡Sí! ¡Vamos a divertirnos en el parque! En el lodo, el videojuego un momento van a dejar. Prefieren salir al parque. El día es muy bonito. Muchos juegos hay que disfrutar. ¡Yuchu! ¡Vamos a jugar! Árboles, mariposas y pajaritos encontrarán. Grandes aventuras juntos descubrirán. ¡Guau! ¡Qué bonito es jugar al aire libre! El columpio muy divertido es. Nos impulsamos suavemente. El aire vamos a disfrutar. ¡Sí! ¡Vamos a mecernos con mucho cuidado! La resbaladilla, una gran aventura es. Subimos lentamente y como un torbellino vamos a bajar. ¡Sí! ¡Es un turno de nuevo, Rodo! ¡Qué divertido! En pasamanos, un reto es. Como un changuito nos tenemos que colgar. De inicio a fin, nos debemos balancear. ¡Ten cuidado, Teni! ¡No te vayas a caer! El sube y baja. Bien agarraditos debemos estar. Como un chapulín vamos a saltar. ¡Yuchu! ¡Qué divertido en el parque fue jugar! Después de tanto correr y saltar, un rico helado vamos a disfrutar. ¡Venga! ¡Ir al parque es muy divertido! ¡Sigamos jugando! Este solo era un pequeño ejemplo. Recuerden los pasos que deben seguir para realizar una historia o un cuento. Recuerden revisar su ortografía. Es válido que un adulto nos ayude a revisar la ortografía. También recuerden que todo cuento tiene un título. Muy bien. Y un recordatorio. Las asignaciones son para el día viernes antes de las 5 pm. Gracias por todo. Mi nombre es Alison Flores. Y si usted tiene una duda o consulta, puede escribirme o llamar a mi número personal. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Recuerden, tres. Recuerden, ¡Gracias! ¡Gracias!